Un marido de portas Un marido de portas Real Leca Defensa, amonos ¡Faulo Sokis! ¡Faulo Sokis! ¡Faulo número 43! ¡Número 6! ¡Tres tiros a favor de Luis Chupas Ramírez! Segundo oportunidad a Ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Marcos Morrison! ¡Defense! 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 ¡Gracias! ¡Vamos muchachos y llegamos a los 100 puntos! Una, dos, tres, dos…. La mejor sorpresa de los Oakys la tiene Clínica Dental Panamericana. 7, 7, 7, 7 7, 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 8 8 8 9 10 10 10 11 13